Soy María Pissuto, soy sosa y directora de Reskilling. Reskilling es la empresa de Grupo BLC que estamos especializados en temas de transición de carrera, acompañamiento y orientación a directivos para dar un nuevo enfoque a su carrera profesional. Reskilling, que sé que el nombre no se entiende muchas veces, lo que busca, lo que quiere significar es una renovación de habilidades, de actitud en acción. Ese es el sentido que buscamos de Reskilling. En su mayoría está dirigido a mandos intermedios, directivos, no obstante, buscamos orientar a todo profesional que lo necesite y que lo requiera. Con lo cual no excluimos a nadie, al contrario, queremos orientar, apoyar a las personas que si lo necesiten o requieran. Las tres claves. Yo creo que una fundamental es una preparación en muchos elementos. Desde luego, esa preparación implica un autoconocimiento, un autoconocimiento de tu valor como profesional, una preparación de aquellos argumentos y mensajes que quieras trasladar a tu entrevistador, un conocimiento y preparación de la empresa, sector a la que vas, para poder abordar y ser efectivo en tu comunicación al trasladar estos mensajes en el momento de la entrevista. Yo creo que hay un antes, un durante y un después. Para mí un aspecto clave es la preparación. El segundo es la puesta en escena. Es el momento de la verdad en donde hay que imperar tus habilidades de comunicación, tu soltura, tu naturalidad, tu empatía. En donde tienes que imprimir ello a la hora de trasladar esos mensajes que previamente has trabajado. En los cuales ya te has preparado, los has diseñado, los has interiorizado. Con lo cual, con esa soltura y teniendo el foco de tu entrevistador, ir adaptando ello para ajustar tus argumentos, tu perfil, a lo que el entrevistador está viendo, visualiza que puede ser el foco de interés. El tercero, un seguimiento y continuidad. Yo creo que un punto fundamental no es solo hacer una entrevista y se acabó, al contrario, yo creo que hay que continuar. Y una vez una labor de seguimiento, de mostrar interés, de mostrar implicación con aquella oferta, entrevista, proyecto en el cual te quieras implicar. Hay dos cosas. Yo creo que yo apuesto por el roleplay en casa. Es una medida preparatoria. El roleplay puede ser una herramienta que el entrevistador pueda utilizar para poder sacar más información de ti como candidato. Y ambas dos, en ambos dos escenarios, son muy importantes. De cara de la perspectiva tanto del entrevistador, pero el roleplay de cara como candidato en casa. Porque al ser un roleplay propio en casa, lo que me permite es ensayar, interiorizar, haber diseñado qué argumentos son los más precisos o qué es lo que verdaderamente quiero transmitir. No estás ensayando en la entrevista, estás ensayando en casa. Ahora, el roleplay dentro de una entrevista como estrategia, como medio, herramienta para conocer desde otra perspectiva el perfil del candidato, también es muy potente. Sacas muchísima información. Hay que estar preparado como candidato también.